Estamos entrando en este momento en este Consumer Electronics Show a la parte de la feria en la cual alberga toda la parte de impresión 3D. Todos estos fabricantes de impresoras y dispositivos y accesorios que hacen posible que muchas empresas y ahora cualquier persona pueda llevar a cabo muchas de sus invenciones. Este es uno de los stands en el cual venden por ejemplo ese modelo DaVinci 1.0 por 499 dólares. Esta empresa pues tiene algunas impresoras y vamos a verlo en este momento porque es una de las novedades que tienen aquí en este CES. Por ejemplo tenemos aquí una de estos modelos de impresora que las personas pueden mirar y pueden acceder acá en este Consumer Electronics Show. En esta parte lateral de la máquina podemos verla operando, podemos verla como está haciendo una figura en su interior. Y está poniendo cada uno de los materiales para lograr conseguir finalmente una figura en 3D. Si continuamos hacia esta parte del Consumer Electronics Show vamos a encontrar otras empresas que están trabajando en este sentido y que se dedican también a la parte de impresión 3D. Algunas de ellas ofrecen, como ya les decía, algunos dispositivos que por su precio ahora están siendo muy cómodos para que la gente del común los adquiere y para que puedan comprar algunas de estas cosas y en su propia casa puedan trabajar en estos dispositivos o en estos productos. Este es otro modelo. Y si seguimos hacia acá vamos a encontrar que muchos de los expositores están mostrando varios modelos los cuales se puede mirar y se puede apreciar de cerca como es imprimir en 3D. Aquí, por ejemplo, está imprimiendo algo sobre una superficie. Son modelos preestablecidos y que se traen desde un computador y que le permiten a cualquier persona trabajar en esto. Bueno, obviamente conociendo algunos de los software o algunas de las herramientas de aplicaciones que se pueden tener en un computador y que permiten manipular y permiten crear algunos de estos objetos hay que tener algunos conocimientos de diseño. Por ejemplo, esta es una de las marcas representativas en este mercado de impresoras 3D. Se llama MarkerBot y el MarketBot Replicator fue uno de esos primeros dispositivos para consumidor final que se encontraron en el mercado y que le permitió a muchas personas comenzar a fabricar estos objetos, a fabricar cualquier tipo de objetos. Vemos acá, vamos a estar acá y vamos a pasar acá y vamos a ver cómo muchos de esos objetos, un modelo de muchos objetos que se pueden crear con estas impresoras 3D. Se pueden obtener muchísimos detalles en colores también, muchos productos. Entonces es el mundo de la impresión 3D aquí en este SES 2014. Pues para que todos sepan que ya muy pronto, muy pronto vamos a encontrar algunos dispositivos y algunos modelos de impresoras 3D muy fáciles de comprar y con las cuales se va a poder llevar la gente estos dispositivos a la casa.